Hola, soy Andrea Galán y os voy a hablar sobre La Celestina. La Celestina fue la primera obra escrita en impreso por Fernando de Rojas a mediados del siglo XV. La historia comienza con el encuentro de Calisto y Melivea. Calisto, en cuanto a la vez, queda completamente enamorado de ella, pero ella le rechaza. Calisto, desolado, va a su casa y se lo cuenta a su criado Sempronio, el que le aconseja que vaya en busca de la Celestina, una mujer bruja que lleva a la casa de las prostitutas. Calisto acepta. Sempronio va en busca de la Celestina para llevarse algo de dinero. Se lo cuenta a la Celestina y ella acepta completamente. Van a casa de Calisto y el otro criado, Parmenos, le aconseja que no se fíe de la Celestina, pero él le rechaza. La Celestina habla con Parmenos para que le ayude con Calisto a cambio de dinero. La Celestina va a casa de Melivea, le da el conjuro y ella queda completamente enamorada de Calisto. Sempronio y Parmenos van a casa de la Celestina a recoger su parte de dinero, pero ella se desentiende. Acaban matándola y dos prostitutas de la Celestina, Areusa y Elicia, contratan un matón para que mate a Calisto, pero él no lo consigue. Melivea y Calisto se encontraban en casa de Melivea cuando Calisto escuchó un ruido y se cayó por las escaleras y se murió. Melivea del sufrimiento se tiró por el balcón y se murió. La historia acaba con el padre de Melivea llorando y diciendo lo malo que es el loco amor. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.